bienvenidos a esta nueva edición de zona automotriz hoy como todos los programas les traemos contenidos de mucha utilidad durante una semana hemos preparado mucha información y hoy se las presentamos verdad amigos que este programa va a estar muy interesante porque les vamos a presentar cómo se fabrica un buching para el brazo pitman o el brazo loco como le dicen popularmente tenemos ese contenido pero tenemos un taller muy interesante que ustedes van a conocer hoy así es prestar los servicios de mecánica en general y por supuesto especialidades estén atentos para que ustedes tomen nota muy bien ahora acompáñenos a ver qué ocurrió en la edición anterior estas son las escenas de nuestra edición anterior como hemos venido mostrando en zona automotriz existen varias opciones en el mercado de repuestos para tu automotor pero atraer a los compradores depende de varios factores marcas precios y calidad pero el servicio es un valor agregado que tiene gran importancia en autopartes managua sobre todo buscando cómo proteger tu economía porque hoy en día pues sabemos todos que el dinero pues está un poco más escaso y ayudarle un poco a los clientes o sea que ellos puedan encontrar el mismo producto las mismas marcas pero con un menor preso acá en nuestra tienda estamos presentando zona automotriz en zona automotriz hoy traemos un tema interesante llamado el modelismo el modelismo es una actividad artística que se basa en la creación de modelos o prototipos a escala en el modelismo se pueden emplear manuales de construcción donde se detalla el proceso de armado de determinada figura final este modelo de escala aproximadamente 114 y es hecho en cartón y cartulina pero usted lo vio que es duro es pesado y está muy detallado este simula la policía sandinista de los años 80 era muy popular esto y en esa época toyota bj 40 era el jeep el vehículo estándar de la policía sandinista este es un jeep cj 5 de la entonces policía de la guardia nacional de los años 70 lo usaba la la unidad policial becat que era la unidad y terrorista imagínese de pronto que estas bellezas circulan por las calles en variedad de modelos y estilos pues sí en california eeuu existe un día donde regresa el tiempo a las maravillas de los años 30 hasta los 60 zona automotriz contenidos interesantes guarda fangos y faros espectaculares con curvas perfectas este es un show de autos clásicos que deja con la boca abierta a cualquiera bara fangos y faros espectaculares con curvas de los años 50